El epidemiólogo Miguel Orozco afirma que no se sabe sobre el manejo de la pandemia del COVID-19, ya que no hay un referente confiable, por lo que hay que incorporar en el estilo de vida equipos de protección. En nuestro caso, en Centroamérica, Costa Rica, que está aquí mismo cerca, está en franco aumento de la incidencia, por razones que se explican por la naturaleza misma del propio virus, pero también por la reacción de la gente. La gente ha sentido como que ha tenido que salir, pues, porque estuvo demasiado tiempo confinada, aislada, en cuarentena, en sus casas, y quiere salir, y olvida todas las medidas de prevención, y van para arriba. En nuestro caso, en Nicaragua, yo prefiero no opinar acerca de la situación, porque no tengo un referente que sea totalmente confiable. Y ambos referentes que tengo, que me puedo oír de lo que es el Ministerio de Salud o el Observatorio, creo que están señalando de que hay un impacto de las medidas que responsablemente ha tomado la población. La población misma, que a través de sus diferentes formas de expresión organizativa, como las iglesias, sobre todo la iglesia católica, las propias familias, los núcleos familiares, aquella gente que bajo el influjo de lo que se está haciendo en otros países, ha preferido guardar la distancia, usar los medios de protección, los medios de barrera. Orozco manifestó que la humanidad está entendiendo que tiene que mejorar en otros aspectos. El lavado de manos, el distanciamiento, el uso de las mascarillas, el evitar aglomeraciones, el evitar espacios cerrados. Noticias 12, Darlene Tellez.